Volví de nuevo negra Hoy quiero decirte amor Algo que duele en el alma Sé que tú vas a llorar Cuando escuches estas palabras Me duele en el corazón Decirte a mi dulce amada Que ya se acerca la hora Amor yo me voy mañana Cuando llegue te prometo Seguido te llamaré Me diré que nunca nunca En ti yo me olvidaré Cuando vuelva de regreso Amor yo te buscaré Me voy, me voy Llevo en el alma dolor Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós Que vuelvo Mi amor Sé que fueron tan bonitos Los momentos que pasamos Me matará la tristeza Cuando recuerde tus manos Adiós, adiós, adiós Ahora con mucha pena Voy a besarte otra vez Esta noche es para ti Mi vida a ti la daré Porque no sé si mañana A ti yo te pueda ver Me voy, me voy Me voy Llevo en el alma Dolor Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós El fuego Y el amor Ay, 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 ay A cualquiera se le rompe Ay Ay Eso Yo soy varón Que varón No sé qué será de mí Ahora en este momento Ya ya me tengo que ir Y algo grande adentro siento Llorando me voy de aquí Y llorando llegaré Porque no sé si mis ojos Te ven por última vez Pero si Dios lo permite Temprano yo volveré Me voy Me voy Y me voy Llevo en el alma Dolor Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós Me vuelvo Yo soy varón Yo soy varón Ale Gracias.